Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. ¡Gracias! CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Hoy les vamos a ofrecer una nueva entrega de Comer en Canarias. De estas visitas que estamos realizando semana tras semana a distintos lugares del archipiélago canario. Restaurantes guachinches o bochinches, como así se le denominan en la isla de Gran Canaria. Para descubrir la gastronomía de cada uno de nuestros pueblos. Una gastronomía variada. Una gastronomía, sobre todo, con ingredientes de nuestra tierra, mayoritariamente. Y de nuestro mar, por supuesto. Y además, una gastronomía que goza de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Hola, Asisto, buenos días. Hilario, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Aquí, marcando la distancia. Lo que corresponde, ¿eh? Me gustaría darte un fuerte abrazo, pero... Igualmente, igualmente. Bueno, comenzando la jornada, ¿no? Empezando estamos, sí. Rinconcito de Hilario. Oye, el nombre es muy original. Exactamente, sí. Y has tenido que... Me volví loco, la verdad, buscando a ver cómo lo ponía y al final digo, pues nada. Siempre he sido Hilario del Rinconcito. Yo vengo, bueno, tú lo sabes, de los abrigos. Teníamos el Rinconcito, mis padres y todo el tema. Y ahora estamos con... Digo, pues el lugar de Hilario del Rinconcito, jugamos con el nombre Rinconcito de Hilario. Digo, pues el día de Hilario del Rinconcito, jugamos con el nombre de Hilario. Fui, pues el día de Hilario del Rinconcito. Digo, pues el día de Hilario del Rinconcito está creciendo con el nombre de Hilario. te cambias para esta zona de san miguel de abona concretamente aquí en la soca bueno me cambio yo siempre he vivido aquí desde que me casé el 10 de junio hizo siete años que estamos aquí traímos el pescado de la autopista para arriba como decimos para el monte y bien está la verdad que empezamos prácticamente en la anterior crisis logramos superarla y ahora estamos intentando mantener el barco a flote en esta que tenemos nosotros aquí tenemos la suerte que estamos trabajando con mucha gente local y residentes gente que habitual de todas las de todas las semanas y tal o cuando se puede y la verdad que todavía hombre hemos notado muchísimo la falta del turismo de diario pero pero estamos bastante mantenido digamos entre comillas con lo de aquí vamos vamos a escapar no tenía que ser alguna alguna modificación en los sistemas y tal pero pero el momento vamos para adelante vamos a escapar en este tipo de situaciones irario si miramos para detrás aquellos que han sabido trabajar bien que han sabido mantener sus clientes se mantienen intentamos mantener el producto la calidad la el servicio la limpieza y todo un conjunto de cosas que tienen que hacerse bien o intentarlo por lo menos nosotros lo intentamos a diario no podemos más no más no podemos pero yo creo que eso es una cosa que nos caracteriza todas esas cositas todo ese cúmulo de cosas que no podemos ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos hacen referencia aquí a tu negocio como TASKA, creo que esto es un restaurante en toda regla. La TASKA estaba antiguamente y mucha gente como lo conoció como TASKA, sigue diciendo la TASKA, la TASKA, la TASKA y a veces hasta a mí se me escapa por donde va la TASKA, pero yo considero que esto es más un restaurante, pero para mí no, yo no lo tengo como, en mi mente no es una TASKA, es un restaurante. Luego hablamos de la oferta que ustedes tienen aquí, en el riconcito de Hilario, de pescado, de carne, de una variedad, una carta muy amplia. Luego pasamos a la cocina y ya nos lo cuentas. Perfecto. ¿Cómo te sientes aquí, Hilario? ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bastante bien, contentos porque los clientes repiten, vienen muchos, vuelven y eso, cuando los clientes vuelven es porque les gusta. Tienes un apoyo fundamental, como es Laura, tu señora, que está en la cocina, tiene unas manos y unos conocimientos fantásticos. Y el equipo que tengo también, la verdad que estamos bastante contentos. Y tienes varias personas más, ¿verdad? Hay tres personas más, una que ayuda a mi mujer, otra que me ayuda aquí y otra que viene de refuerzo los fines de semana. Hilario, eres una persona optimista, eres una persona, oye, que tiras mucho de la ironía. Sí, me gusta jugar un poco así con las cositas, sí. Siempre me gusta eso, porque el cliente, a veces dicen una media eso, una medio chiste o algo, y no todo el mundo lo coge, pero después se lo explica. Si no lo coge la primera, se lo explica. El rinconcito de Hilario es propiedad del marido de tu mujer, ¿verdad? Exactamente, el marido de mi mujer es Hilario. Es Hilario, claro, yo tenía esa duda. Me gusta estar contento con la gente y que la gente esté contenta, la gente que disfrute cuando están comiendo. Hilario, si te parece, vamos a la cocina y vamos a... Pasamos y seguimos, ¿ok? Venga. 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 Bueno, estamos viendo que estás ahí colocando el pescado. Seguimos poniendo la exposición. Luego lo sacamos a los clientes para que los clientes vean en lugar de ir ellos al expositor, que no tenemos sitio donde ponerlo. Y tampoco me gusta, prefiero llevarlo directamente a cada uno y que lo vean sobre la marcha. Yo, por los pocos conocimientos que tengo, es pescado de bebida, ¿no? Está recién descongelado, no sé si se nota. ¿Tú qué crees, hombre? Sí. Tú no lo ves. Siempre doy la broma esa, cuando alguien me pregunta el pescado fresco, y si está buenísimo, ¿está? Digo, eso va en la forma de descongelarlo. Bueno, ¿y qué es lo que suele solicitar aquí los clientes? El pescado, pues bueno, lo que hay allí, hay alguno que tiene una preferencia. Hoy tenemos parguitos, ureles, gallos, cabrillas, bocinegros, picudas, sargos. Ah, un burrito canario por aquí, un burrito listado. Y eso, después hay algunos que quieren un pescado, otros quieren otro, pero como digo, esto no es una carnicería. Hay algunos que dicen, consiguen un tierne, digo, vamos a intentarlo. Esto no es ir y comprarlo. En la carnicería vas y pides tres conejos y te los venden sobre la marcha. De la marca y otras cosas, porque me está llegando un colorcito allí, me da que están preparando una gamba. Está Laura al fondo, ¿sí? Ahora hablo con ella. Ahí está mi mujer, sí, cociendo las gambas y el pulpito para la gallega y todo eso. Siempre hay que estar haciendo cositas para tenerlo adelantado. Luego tenemos, además de lo que es el tema de la mar, tenemos también las garbacitas con pulpo, que es un plato que nos piden mucho. Una ensaladita que hacemos con chapitos. Estamos haciendo un salteadito que está gustando mucho también, un pulpito con gambitas y papitas arrugadas. Digamos como una fusión entre las gambas al ajillo y el pulpito a la gallega con las papitas. Y está gustando mucho, mucho. ¿Carne? Tenemos, sabes que siempre hay alguna mesita que no te... alguna mesita que viene a lo mejor cuatro o cinco personas y uno no come pescado, pues se van porque... Entonces tenemos el secreto ibérico, un secreto ibérico extra, no es que porque no seamos especialistas en carne sea mala carne, es una carne de calidad. Te digo lo que te digo, un secreto ibérico extra, tenemos el pechugo de pollo que es fresca y tenemos un solomillo de ternera salteado con ajito y pimentón de pimiento de piquillo que también gusta mucho. Tenemos incluso a veces hasta clientes que vienen por la carne, aunque no es nuestra especialidad, nuestro fuerte digamos, pero tenemos gente que nos viene por la carne. Hay un revuelto de gofio, ¿eh? Porque a ti no te gusta... No me gusta además los caldones porque para mí el caldón es con el tocino y con la carne blanca y de otra cosa. Nosotros yo siempre digo gofio revuelto con caldito de pescado. Mi mujer hace como un fondo, como si fuera una cazuela y con eso la verdad que yo también me gusta mucho. Laura, te estás escuchando, estás diciendo toda la verdad, ¿verdad? Está diciendo toda la verdad, sí. Bien, o nada. Laura, cuéntame qué estás haciendo, que te veo ahí revolviendo las gambas. Guisando las gambas canarias, gambas que se comen aquí solamente en Canarias. ¿Y quién te surte a ti las gambas? Un pescador de los cristianos. ¿Qué proceso llevan, Laura? Solamente agua, sal y que hierva. Y cuando hierve, pues un par de minutos dentro. Y algún secreto que yo le tengo dentro. El secreto no me lo vas a decir, ya lo sé. El secreto no lo voy a decir. ¿Pero cuántos minutitos deben estar en el...? Yo creo que dos, tres minutos como mucho. ¿Y la temperatura del agua? La temperatura del agua, no sé. Ya es que lo hago tanto que yo ni le cojo temperatura. Estas están recién cogidas. ¿Las cogieron de madrugada hoy mismo? Sí. Bueno, les traen las gambas y el resto de pescado una vez que pasen por la cofradía, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo llevas lo de recibir tantos elogios que te dedican? Yo soy muy tímida, no me gusta salir y saludarlos. Pero la verdad que vienen aquí a la cocina y me saludan. Y gracias por la comida, todo estaba bueno como siempre. Y la verdad que eso es de agradecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hilario, ha sido un placer visitar aquí tu gran negocio, el rinconcito de Hilario. Y volveremos pronto. Cuando ustedes quieran. Aquí tienen su casa cuando quieran volver. Muchísimas gracias. Y nada. Y nos despedimos aquí en esta zona. Aquí, sí. Tan bonito que tiene el pintoresco. Con la carretera, con la carretera de piedra que tenemos ahí. Muy bien. Venga, pues nada. Muchas gracias, venga. Chao, gracias, chao. Gracias. Muebles La Paz, en Tacoronte, patrocina este espacio. Música They run forever It just seems like They ain't never gonna end And every time I turn around I'm on another highway again I've been living out of motels Never knowing the soul And sometimes it's life Elena Martínez, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al restaurante Brunelis. Estamos justo enfrente del Loro Parque. Fue una idea de la familia Kisling abrir este precioso restaurante. Y en esos cinco años hemos ido evolucionando con un horno que tenemos especial, que es el horno Sauber, que va a 800 grados. Tenemos unas cámaras de maduración, vamos madurando la carne. También unas vistas preciosas, abierto como si tenemos un ventanal de nueve metros que está abierto al Atlántico. Se puede abrir o cerrar como nosotros queramos. Si hay mucho oleaje, pues lo vamos subiendo más o hace frío. Y si no, pues lo tenemos abierto como es, por ejemplo, el día de hoy que está precioso y lo tenemos completamente abierto. Parece que usted está en una cubierta de un barco sentado en la mesa y que tiene todo el océano, todo el Atlántico a sus pies. La familia Kisling tuvieron la idea, por la cercanía del Loro Parque, pues también tener un restaurante que sus propios clientes, los clientes del Loro Parque pudieran disfrutar también aquí en el Brunelis. Y sobre todo por las vistas maravillosas que tenemos. Un restaurante de cierto nivel, ¿verdad? Pues sí, es un restaurante de un cierto nivel, sí. Porque tenemos diferentes tipos de carnes, diferentes cortes de carnes, de diferentes países también, para que nuestro público vaya conociendo y la forma de tratarlas, madurándolas. La familia Kisling les gusta mucho América, Nueva York, cuando ellos hacen sus viajes van a restaurantes de carnes. Y entonces, viendo el horno que utilizan allí, el Sauber, pues lo trajeron aquí, el señor Kisling lo trajo aquí. Y esa fue la idea, que no existe en las Islas Canarias, es el único. Y en España me parece que es el segundo. Entonces, esa fue la idea. Pues este restaurante tiene un aforo de 100 personas. Ahora, un poquito menos, debido a la pandemia, hemos quitado un par de mesitas, que ya era bastante amplio. Ahora tienen ustedes una propuesta muy interesante también, ¿no?, para los clientes del Loro Parque. Pues sí, ahora hemos hecho una propuesta, tenemos un tour, es un tour especial, que combina una visita en el Loro Parque con un guía y después vienen a comer al Brunelis. Vienen a comer un menú especial que hemos realizado para combinar las dos cosas. Ya habíamos venido al parque y hoy más que nunca ha sido una experiencia inolvidable. Los animales están cuidadísimos como siempre, se nota el cariño que hay en todo lo que se hace en este parque. Y volveremos, y cuando todo vuelva a la normalidad, cogeremos el paso normal. Somos fieles del Loro Parque. Una experiencia que me ha gustado mucho y sin duda recomendaría a la gente que venga y que lo disfrute. También me ha parecido una visita muy segura, tratando la distancia de seguridad con todas las personas. Había gel hidroalcohólico en muchísimos sitios. No hay nada por lo que preocuparse. Me voy muy tranquilo, yo he venido con mi hija de un año y me voy muy tranquilo. En un principio, las primeras semanas, abrimos dos días y medio. Y ahora ya tenemos una apertura de jueves a lunes. Cinco días y nos hemos ido adaptando con las medidas de seguridad como la distancia de las mesas, el personal con la mascarilla, los geles y poquito a poco va funcionando. Antes del coronavirus teníamos un público bastante mixto. Ingleses, alemanes, canarios de la península. Ahora, claro, nos estamos centrando un poquito más al cliente de aquí, cliente de canario o de la península. ¿Y están respondiendo los canarios? Pues sí, muy bien, gracias. Están respondiendo muy bien, sí, sí, la verdad es que sí. Hola, buenos días, bienvenidos a Brunelli. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenos días, encantado de estar aquí en el Brunelli. Me alegro. Un restaurante muy especial. Muy especial y muy bonito. Todo se ha dicho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí como chef? Aquí llevo cinco años en octubre, pero anteriormente vengo del Botánico, de la misma empresa del señor Kirley, que estuve siete años en el Botánico. Me ofrecieron la plaza y me viene para abajo. Bueno, aquí estamos viendo ya que tiene una ensalada preparada. Sí, son una ensaladita con una lechuga ecológica de la finca del señor Kirley, por supuesto. Seguro que son productos ecológicos, ¿no? Y después lleva un aliño de un poquito de mostaza, limón, miel y aceite de oliva virgen. Ese sería el primer plato del menú. La oferta que distingue a Brunelli es la carne. Sobre todo las carnes. Tenemos unas carnes impresionantes. Podemos enfocar para allá si se ve de la vitrina. Tenemos un black angus americano que es alucinante. De sabor, de eterna, de esa increíble. Un infiltrado de grasa impresionante. Tenemos carne de Estados Unidos, de Nebraska, el lomo alto, el black angus. Después tenemos la cimental, que es una vaca alemana. Y después tenemos a nivel nacional de Salamanca, de la Sierra de Madrid, solomillo uruguayo. Todo fresco, por supuesto, con maduración de 28 días. Y esa es la oferta que tenemos. Es una carne maravillosa. Pueden venir a probarla cuando quieran. ¿Qué destacaría de esta carne? El sabor, la terneza y sobre todo el horno sour que coge los 800 grados. Lo que hace es caramelizar, se guía todos los poros y hace las carnes. Cualquier carne, casi, casi, cualquier carne la deja de maravilla. Las carnes más magras, pues, un poco más bajo el fuego para que no se nos quemen por fuera, al no tener tanta grasa. Y después las más magras, como son, sobre todo, el lomo black angus, vuelta y vuelta y queda perfecto, sabroso, terneza, increíble. La verdad, tienen que probarlo porque es una maravilla. En otro convencional, pues, va perdiendo los jugos. Va perdiendo su propio jugo la carne. Aquí no, aquí los mantiene al 100%. Al tener tanta temperatura, lo que hace es sellar al momento, al segundo. ¿Cómo te has especializado en este tipo de cocina? Sobre todo en el botánico. Estuve los siete años y prácticamente todo en parrilla, en el restaurante parrilla. Y debido al traje he trabajado en muchos sitios, en parrilla. Bueno, Juan Carlos, que tienes un grupo de personas que vienen precisamente de Loro Parque, un grupo de 20 personas, a las cuales ahora tienes que atender, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora estoy un poquito ya nervioso porque les tengo que empezar a marcar la carne en el horno. Oye, por otro, ¿cuántos compañeros tienes aquí en la cocina? Ahora mismo estamos yo y otro, dos nada más. Pues, antes es que abríamos toda la semana, ahora estamos abriendo nada más que los cinco días. Descansamos martes y miércoles, está cerrado. Y antiguamente, ante la pandemia, pues, teníamos los siete días abiertos. Y ahora, con el compañero y yo, nos apañamos bastante bien. Pues, te dejamos trabajar, Juan Carlos, y mientras vamos captando, pues, imágenes de lo que vas haciendo. De acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues, tenemos zucchini, calabacines, zanahorias, pimiento rojo, pimiento verde y cebollita. Como ya he dicho ya varias veces, pues, todo ecológico. Bueno, este es nuestro famoso horno. Vamos a poner la carne, la bien hecha. Damos bien el selladito. Rápido, para que no pierda jugo. Estas serían las bien hechas. Las marco primero, para que salgan las primeras. Aguanta el calor aquí encima en la segunda gaveta del horno, que es para terminar, sobre todo, las carnes bien hechas, para que pierdan ya, para que se sequen prácticamente, que queden sin nada de sangre en el interior. Hay gente que la quiere más madurada, menos madurada, a veces tenemos carnes mucho más fuertes de sabor, hay gente que no las pide, hay otra gente que no le gustan los sabores tan fuertes, tan intensos, de la maduración. Ya esto ya los vamos a sacar ya. Los bien hechos los tenemos en la parte alta del horno y estos están a medio, más o menos, a 45 grados interior. Y aquí los bien hechos ya están listos. Los metemos aquí delante para poderlos sacar al pase. Y estos ya están todos bien hechos. Y los poco hechos a última hora, nada más que vuelta y vuelta. Porque ya sabemos que este horno tiene una potencia increíble y se nos pueden pasar en nada. Con las papitas fritas. Le ponemos un pelín de sal. Ya salieron todos los 22 díhamo en un tiempo casi rico. Y ahora seguir con el servicio. A mí me han pedido unas croquetas de calamares, que son una de las mejores que pueden probar. El quesito asado y dos chuletas de torneros. Me voy para abajo a cortar la carne. Como ves, más que chuletas es un tibon porque lleva el solomillo y la parte de la chuleta en lomo alto. Calculo que aquí saldrán los 400 gramos. Si es un poco más, se le enseña al cliente. A ver si lo quiere. O un poco menos también. Le damos aquí. Ves, el tibon de ternera de chuleta. Ahora lo peso arriba, pero supuestamente más o menos ya tengo la medida cogida. Y creo que son aquí los 400 gramos. Ahora se lo enseñamos al cliente, le decimos lo que pesa. Este 4,30. Y este un pelín más seguro. 4,90. Esta la ponemos aquí, mira que pinta. Chuletilla, rack de cordero. Este viene de Nueva Zelanda. Viene envasado al vacío. Súper tierno, por supuesto. Como todo. Y ya tenemos aquí los gramos. 350. Normalmente son 350. Salió un poquito más alto, 360. 10 gramitos. Ahora se lo enseñamos siempre al cliente para si está al peso. Vamos a preparar los quesitos asados. Hacemos unos tipos que yo lo llamo capellines. Un pan crujiente de molde. Simplemente al horno y lo rellenamos. Y espero verles pronto en Brunelis. Cruz Gal patrocina este espacio. Every time we say goodbye They all see that it's a lie Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you never show You say you will But then you don't That's how it goes Don't wanna know I'm telling off my mind So I get by I want to be happy Happy now Bienvenidos Bienvenidos a la cocina de José y mi niño Con el nuevo proyecto que tenemos ahora Escasos días Todo un placer de recibirlos Para que vean mi nuevo restaurante Mi nueva cocina Y encantado Encantado Bueno José, hace dos semanas aproximadamente Que has abierto las puertas Sí, aproximadamente dos semanas Ha sido una cosa rápida El local que tenía era muy pequeñito El que tenía anteriormente Y consigue este local con una cocina más amplia Ya me lo demandaba por los clientes Y por el sistema del COVID-19 también Sí, antiguamente estamos en Arona Municipio de Arona arriba En Arona Casco En el que hacieron una taquita preciosa Pero pequeñita Pero por la demanda de clientes He tenido que trasladarme a un localcito más grande Y más amplio que el que tenemos hoy en día En estas nuevas instalaciones El objetivo lógicamente Es superior al anterior Tiene mayor capacidad Aquí pues tiene una cocina mucho más amplia Es decir, que tiene más posibilidades De recibir a mayor número de clientes Sí, más que clientes Diría yo un poquitito A hacer más cositas Yo llevo ya 14 años cocinando Con propio negocio Entonces lo que quiero es Incrementar un poquito más los platos Y sorprender al cliente Con otros platitos diferentes Más que clientes Porque la capacidad de clientes Prácticamente con esto que está pasando En esta fecha Creo que debemos tener mucho cuidadito Y tener mis 10 mesas Que es la que tengo desde siempre Y lo que más yo quería Es prácticamente una cocina Una cocina más amplia Para poder hacer yo unos platitos más Dar un poquito a mi cocina Un poquito más alta ¿No? De lo que estamos Estás cerca de donde estaba la anterior Estamos bajando La carretera se llama Los Toscales Kilómetro 66 Tenerife 66 En dirección Cruces Busanada Y estamos directamente En la misma calle Vamos Que estamos Al pie de calle ¿Cuántas personas tienes ahora Aquí trabajando? Trabajando Somos un equipito de 6 De 6 personas Tengo que decir también Que gracias al equipo Esto no es José mi niño Esto es el equipo que tengo detrás Que sin ellos No sería La elección que yo tengo En cocinar En trabajar En hacer las cositas Como estamos haciendo Gracias a Dios es un equipo Que de los años que llevo trabajando Pues llevan conmigo No suelen No suelo cambiar mucho personal Siempre están conmigo Además La mitad de ellos son familiares Son hermanos Son primos hermanos Y la verdad Que conoce la mecánica El servicio El sistema De comida Que sirvo La verdad que encantado ¿Cuántos años dedicado A la restauración? Llevo del año 89 Creo que recuerdo 89 ¿No? Trabando en En este oficio Impresionante ¿No? Con Con 55 años Que tengo Todavía ha sido Con gran ilusión La prueba está Que tenía que haberme estado Quietito donde estoy Y quiero ampliar Quiero hacer más Platitos nuevos Quiero Quiero dar de conocer A más gente Mi tipo de cocina Y mi tipo de servicio Aunque he hecho de todo He trabajado Lo que es la restauración Toda He hecho de barman He hecho de camarero Metre Pero también De cocina Yo recuerdo En mi indicio De hostelería Pues empecé De camarero Restaurante Y prácticamente Tenía que cocinar De ante cliente Hacíamos todo ¿No? Hacíamos La ensalada Hacíamos Los entrantes Los pescados Las carnes Solamente la cocina Nos traía Lo que es la parte De la salsa Y nosotros Tenemos que cocinar ¿No? Y de ahí De mi afición A la cocina De mezclar Productos nuestros Con otros Y darle sabores Y aromas Que es lo que estamos Haciendo aquí En Tascas José Mi Niño He tenido muchísimo Reconocimiento Por parte El más que me ha interesado Siempre ha sido Reconocimiento De los clientes Que han entrado De su satisfacción Y de agradecerme El trabajito La comida El servicio Y demás ¿No? Pero en este 2019 Me dio Premio Gánigo A la cocina De José Mi Niño Le dieron el premio Gánigo ¿No? Siempre repito No a mí solo A todo A todo mi equipo ¿No? Uf Especialidades son Muchísimas ¿No? Trabajo Trabajo Cocina Mediterránea Con productos Nuestros Con muchos Productos nuestros Pues del pulpo frito Desde Del bacalao Confitado Desde el solomino Mi Niño Con paso Y manzana Trabajo mucho Las mieles De las carnes Buenas carnes De buenos revueltos Bastante huevos Tengo un par De huevos Diferentes Huevos Mi Niño Huevos Con queso azul Hay una variedad extensa ¿No? Extensa de montaditos De pinchos Porque también tengo Una inmensa suerte De estar casado Con una vasca Y suelo Suelo compartir cocina Con el país vasco Entonces pues tengo Conocimiento De un poco De cocina vasca Y gracias a ello También pues Lo mezclo Entre cocina Nuestra canaria Cocina mediterránea Y cocina vasca A una mezclita Con aromas Y sabores Pero siempre Siempre Con nuestros productos Canarios Siempre El primer producto Es nuestro El canario Can you feel Interrupt around Your soul With no control You can't breathe When you're drowning Underwater There's so much water I'll run I'll hide Darkness always Mi plato de estrellas Son muchísimos ¿No? Porque A mí me gusta mucho Saltear Saltear, salteo Ternera con castaña Ternera con Aguatigamba Soluminito de cerdo Nuestro Canario Con miel Es pasas Y manzana Pero Mis confitados También me encanta Estoy haciendo Abrazado Es verdad que No puedo decir Cuál es Mi plato preferido Mi plato preferido Es el momento Que estoy en la cocina Y el cliente Me demanda un plato Ahí Ese es mi plato Porque es el que Le pongo ilusión El que hago Y la verdad Que no te podría decir Uno concretamente Cuál sería El plato El plato estrella Es moving closer Every time Buenísimo Y el secreto No se lo diga a nadie Esto es un secreto Que no salga Esto es un secreto Que no se lo diga a nadie Buen apetito Gracias Bien que nos gusta A nosotros los canarios La gastronomía Si, si La verdad que Nos gusta comer bien Nos gusta beber un vinito Nos gusta tomar un Unintoni Y la verdad que El canario Nos encanta Nos encanta salir Ver cosas diferentes Que lo atiendan Con amabilidad Que se sientan Como en su casa Y esa es la idea De la cocina De José Mi Niño Aquí Ahora Ha sido siempre Pero es verdad Que cada año Vamos mejorando Y cada año Vamos aprendiendo más Y todo gracias Al cliente Que nos da sugerencias Nos dice Y entonces Yo salgo a todas las mesas Y me preguntan Si José Pues mira Un pelín más de sal Pues mira Y yo cocino Que el cliente El cliente realmente Es el que me enseña A cocinar Ese es el tema nuestro Cocinar Y el servicio Y la armonía Que tenemos dentro De nuestro restaurante Yo les acompaño A mi cocina A hacer Dos o tres platitos Sencillos Para que vean Que no es Todo el mundo Podemos cocinar Y para que vean Mi cocina Como elaboro comida Bueno mira Por ejemplo En mi cocina Cosas sencillas Un entrante Exquisito Que gusta a la gente Es un crujiente De langostino Se envuelve En albahaca Hacemos una pasta filo Se cojela Y luego se fríe En aceite rico Luego lleva Una batata chic Con una pequeña reducción De lima Y un toquito De mermelada De piña Es un plato sencillo Para un entrante Mientras están mirando La carta Creo que es ideal Bueno El siguiente plato Es un plato sencillo También Que nos gusta A nosotros Los canarios Nos encanta Que nos encanta Mucho el pulpo Lo tengo De varias formas Hacerlo Pero de esta forma Me gusta mucho Es un pulpo frito Con harina de garbanzo Debajo lleva Una batata Lleva otro tipo De reducción Y un toquito De pimentón lavera Con un toquito De sal Que yo tengo Sales aromáticas En este caso Tiene un toque De sal aromáticas El siguiente plato Lo voy a preparar Delante de ustedes Que es un solomillito De cerdo Es un plato Digamos Que no estrella Pero un plato Que gusta mucho En los 12 14 años Que regento La cocina De José Mi Niño Es un plato Que no he podido cambiar Porque siempre me solicitan El ingrediente Simplemente Son El solomillo De cerdo Nuestro Canario Manzana Lleva pasas Es verdad Que hago Una salsita De jugo de carne Que es un concentrado De jugo de carne Con vino Reducción Para darle Un toquito Al final Y simplemente Esto No tiene Mucha Ahora veréis Que es sencillo Un platito Para preparar En casa Que no es Tampoco tan complicado Como piensa la gente Que la cocina Es complicada La cocina Es hacerla Con buen gusto Y con respeto Y con cariño Al producto Simplemente Gracias a Dios Gracias a Dios En todos los pueblos Tenemos Tenemos el mercado Del agricultor Tanto como Arona Valle Chafira Y tiene unos productos Buenísimos Recién cogidos De un día anterior Y creo que es interesante A buen precio Y aparte Como está hoy en día Las cosas también Creo que deberíamos Ayudarnos un poquito más Es una idea De ayudar a esta gente Que están Pasándolo mal Que están Haciendo cosas buenas Y no están Tan reconocidos Vecificamos siempre Con un poquito de sal Por ejemplo Es una sal común La aromatizo Con Por ejemplo Esta está aromatizada Con pimentón Ahora damos Un toquito de carne Previamente Ya tiene que estar hecha Y como no Un toquito de miel de palma Ahí tenemos Un platito sencillo Que hemos tardado Cuatro minutos Tres, cuatro minutos Prácticamente Ahí está Sencillo ¡Suscríbete al canal! Y si ponemos por hoy El punto y final A vivir en Canarias La próxima semana Le vamos a ofrecer Otros lugares Otros rincones Con otros sabores Pero de gran calidad También Como le hemos ofrecido En el programa de hoy Descubriendo esos rincones Podrán ustedes saborear La gastronomía De nuestro archipiélago Canario Gastronomía De gran nivel Y una gastronomía Reconocida Internacionalmente Es un gran atractivo Turístico también Pero nosotros Los canarios También tenemos Evidentemente Que disfrutarla Porque la tenemos ahí Está al alcance De nuestra mano Ponemos así El punto y final Por ahí Hasta la próxima semana Les espero aquí En Vivir en Canarias Somos monte Somos mar Somos gastronomía Somos una forma de hablar Y somos una hora menos Somos paraíso CICAR El alquiler de coches En Canarias Somos 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 ¡Gracias!